Hola amigos, saludos, bendiciones, disculpe que los saludo de esta forma el día de hoy. Hoy con mucho que hacer en la casa, hay días que la verdad uno no para amigos, es de locos. Y bueno, mi casita necesitaba atención, entonces les quiero hacer este video así rapidito y mostrarles, por supuesto, unas bellezas que me llegaron de cumpleaños. Gracias a Dios, pude comprar algunas suculentas hermosas, entonces se las quiero mostrar. Aquí tengo la cajita, las compré, bueno, donde siempre. Nati, mil gracias, Dios te bendiga. Esto es lo que pone Nelly. Yo la abrí para adelantar un poco, pero acá están todas las preciosas. Ahí le puso el nombrecito. Como siempre, bien empacaditas. Entonces, bueno, este es otro regalito de cumpleaños que, por supuesto, bueno, les mostraré las macetitas. Ahora quiero mostrarles estas suculentas que, si les soy sincera, me acaban, acaban de llegar. Bueno, primero, quiero mostrarles una macetita que le pedí a Nelly, porque, bueno, también está trayendo, o no sé si las hace ella, o este, pero sí sé que las está vendiendo ella, por supuesto, porque se la compré, ¿verdad? Por supuesto que sí. Que venía con un arreglito, con dos suculentas a un precio muy, muy bueno. Veanla feliz, veanla feliz. Viene un poquito quebradita este filito y de acá, pero eso con un poquito de pintura y ya queda. De hecho, mi deseo, les soy sincera, era pintarla a como a mí me gusta. Pero vean qué lindo, es un carrito y a mí me encantó. Dice mi esposo que él la quiere. Pero vean qué hermosa, viene con el hoyito de drenaje y esto parece que es yeso, me parece que es yeso. Pero eso yo se lo puedo restaurar, no hay ningún problema, pero vean qué hermosa. Bueno, este es uno de los regalitos. Esta es la única macetita que pedí así, pero está hermosa, me encantó, me encantó. Ah, bueno, y esta preciosa traía como un arreglito, por supuesto que como me lo envían, entonces no lo pueden mandar así como un arreglo. Pero traía una cupido y una neón. Vean estas dos preciosas, esta hermosa cupido. Vean qué bella. Y esta preciosa neón. Que viene, bueno, bien cerradita. Hay que ponerles agüita. Y vamos a ponerla aquí con el nombrecito. Esas eran las dos hermosas que venían con esta macetita tan linda. Y ahora voy a abrir esta Echeveria, de Echeveria Marvel. La verdad no recuerdo la Echeveria Marvel. Pero vamos a verlo. Como les digo, estas son completas de cumpleaños. Era, bueno, por supuesto, algo que quería. Es que coleccionamos suculentas. Yo creo que esto es lo que nos gusta, que nos regalen las suculentas. Por supuesto, macetitas. Sustrato. De todo, de todo eso. Ah, ya me acordé si cuál era. Esta está preciosísima. Y pensé que venía más pequeñita, amigos. Y no, vean qué belleza. Tiene un buen tamaño. Súper lindo. Vean qué preciosa. Y la verdad es que venía, estaba a muy buen precio. Este, creo que me costó 2,500 colones, si no me equivoco. Y bueno, esta es una suculenta de colección. Por acá, en Costa Rica, esta preciosa es de colección. Lo único que ya ha bajado el precio un montón. Esta otra, esta hermosa, chévería, domingo. Que bueno, no, yo no la tenía. Les estoy sincera. Yo me antojé porque se la vi a una amiga. A mi amiguita Inora. Y a ella se la vi. Entonces, ay, chicos, yo me enamoré. Yo dije, qué suculenta más linda. Tiene un montón de pruina. Y bueno, este, estaba también a un buen precio. Y esta preciosa trae un hijito. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, o me dejó las dos. O vendemos uno de los hijitos. Para, bueno, para poder seguirme ayudando con todo lo del jardín. Porque, bueno, hemos tenido bastantes gastos con este jardincito. Y vean la preciosidad. Viene cerradita. Ahí trae, aquí trae un hijito que ya viene bastante desarrollado. Y este otro hijito que viene por ahí. Y de raíces se ve bastante bien. De hecho, trae raíces muy nuevitas, bien blanquitas. Y eso me encanta. Se ve súper bien. Está preciosa, preciosa. Y tiene bastante pruina. Domingo. Ahora les voy a mostrar esta otra preciosa. Esta es una, le voy a dejar el nombrecito, pero es de German Champagne. German Champagne. Fue otra suculenta que me gustó mucho cuando la vi. Entonces, pues, por supuesto que, este, quería tenerla aquí en mi jardincito, en mi colección. Y les iba a grabar mañana. Yo decía, bueno, ya así bien peinada. Bien acomodada. Pero, amigos, en verdad que, bueno, estos días han sido de, días de locos. Estos, como les digo, cuando, bueno, me enfermé, me enfermé feo y mucho tiempo. Entonces, muchas cosas en la casa no las pude hacer. Y yo creo que hoy fue un día de esos en el que, por dicha, mi esposito estuvo libre. Y, bueno, él me dijo, no, yo le ayudo. Y entre los dos empezamos a hacer muchas cositas de la casa. Y en eso llegó el pedido. Y yo dije, no, es que estas preciosas, tengo que verlas. Entonces, tengo que mostrárselos a ustedes. Y no quería que estuviera mucho tiempo en la caja. Que se fueran a etiolar o a deformar. Entonces, por eso quería hacerlo hoy, aunque esté bastante oscuro. Y no se noten los tonos tan preciosos que tienen. Vean qué hermosa, chicos. Vean qué belleza, amigos. Vean qué linda. Espero que esté bien. Porque, bueno, le veo ahí el tallito un poquito rosadito. Espero que no se vaya a podrir o algo así. Porque ya me ha pasado que cuando tienen un tallito tan rosadito, cuando veo, se caen todas. Nelly siempre responde por si pasara alguna situación o algo. Ellas, igual, suculentas, tiana. Ellas siempre responden por cualquier cosita de las suculentas. Pero siempre, siempre, como yo se los muestro, siempre me vienen muy bien. Y no es patrocinado, amigos. No es patrocinado. No es que ella me las envía, ¿verdad? Gratis o algo así. O sea, yo les cuento la realidad de las cositas. De cómo vienen, de cómo las compro. Vean esta, chicos. Esta es la Pink Champagne. Ay, chicos. Esta la quería. Como les digo, acá en Costa Rica no está tan cara. Y es una... Si puedo, les dejo el precio por ahí. Y, amigos, está preciosa. Bueno, yo la vi preciosa en la foto. Y no sabía que era tan grande. Me gusta mucho cuando las mandan con los pelitos esos. Ay, se me olvidó el nombre. Pero cuando las mandan con eso, me encanta. Porque la pruina no se les quita. El papel sí. El papel sí les quita un poco la pruina. Vean, chicos. Qué belleza. Preciosísima. Y yo sé que se va a tomar unos colores bien lindos. Y como les digo, no pensé que fuera tan grande. Me ha costado sacarla de aquí. No quiero lastimarle las raíces. Ahora sí, ya logré sacarla de ese papelito. Pero vean qué belleza, chicos. Preciosa. Y viene bastante grandecita. Pensé que era más chiquitita, pero no. Súper bella. Bastante, bastante grande y con unas raíces muy, muy bonitas. Me encanta, amigos. Está preciosa, preciosa. Y esta es la Pink Champagne. Y esta era la Germán Champagne. La Germán. Y por último, esta es la Black Tank. Una de las, una suculenta de colección también. Y la verdad es que me gustó mucho. Internet la he visto que se pone muy, muy negrita, muy hermosa. Y bueno, ya, ya destapamos a la momia. Y vean qué belleza. Esta es la Black Tank. La he visto estresadita por internet. Se pone súper negrita o toma tonos muy, muy lindos. La verdad es que me encantó. Vean qué preciosa que es. Y bueno, ya la tenemos en la colección. Me encanta. De hecho, tiene estos tonos rojitos ahí. Espero que se noten bien, que se vean bien. Porque sí está bien oscuro por acá. Parece que ya, ya llueve. Y por acá me quedaron estas dos hermosas. Que estas dos son regalías. Cuando uno hace una compra, uno queda participando. En las regalías que ellos hacen. Estos son dos pedidos aparte. Le había hecho uno, creo que la semana antepasada. Y la semana pasada le hice otro. O el fin de semana pasado, no sé. Le hice otro pedido. Entonces me mandó todas juntitas. Y estas dos son las regalías de esos dos pedidos que hice. Uy. Y bueno, me gané este. Se da un clavato. Y otra hermosa que no trae el nombrecito. Pero si puedo, se los dejo ahí en la pantallita. Y la verdad, ¿a quién no le va a gustar las regalías, amigos? A todos nos gustan, nos gustan esos detallitos. Y bueno, este. Vean qué hermosa. Este se da un clavato. Vean qué precioso. Aquí se va a ir poniendo bien guapo. Bien precioso. Y esta era la otra regalía. Vean, chicos, qué preciosa. Vean qué cosita más linda, toda gordita. Y yo no la tengo, esta belleza. Le puedo dejar el nombrecito por ahí. Creo que sí lo tengo. Y me encanta. Qué felicidad, qué felicidad poder haber agregado todas estas hermosas a mi colección. Aquí está, esta otra preciosa. Aquí me tengo un desastre de papel. Un desastre de papel, pero... Ay, chicos, súper contenta, feliz de tener a todas estas bellezas. Por supuesto que, bueno, aquí vienen las macetitas de todas estas bellezas. Y este carrito que me gustó tanto. Lástima, bueno, ahí que se picó un poquito y acá. Pero, como les digo, con una pintadita queda súper bien. La verdad es que me encantaron. Están hermosas. Esta Black Tank, como les digo, la había visto desde hace tiempos. Está preciosa. La Marvel también. Una suculenta que quería hace mucho. Y, bueno, ahí me estuve esperando y esperando. Y llegó el día. Y a un excelente precio. Súper, súper bien. Y, bueno, y esta otra hermosa. Era otra que quería. Esta preciosa la había tenido hace mucho, mucho tiempo. Y se me había muerto. Le había dado un hongo o algo así. Pero, este, bueno, ya la tengo de nuevo en mi colección. Esta preciosa sí la tengo. Vamos a ver, este, si la pongo en venta. Si la vendo o, este, si me la dejo aquí también en mi colección. Porque, bueno, nunca está de más tener más de estas preciosas. Entonces, amigos, bueno, eso sería todo por el video. Si tú me los bendiga un montón. Los quiero un montón. Vieras cómo los quiero. Gracias por esos mensajitos. Nos vemos pronto en el próximo video. Vamos a transplantar a todas estas preciosas en estas bellas, bellas macetitas. Que, eh, que mi esposito, que mi mamá, mi papá me regaló. Y, bueno, gracias, amigos, por todo. Espero que a ustedes les guste. Espero no aburrirlos con este tipo de videos. Y me pueden dejar ahí en los comentarios cuál les gustó. Y chao, chao. Bendiciones y pura vida. Bendiciones y pura vida.